¿Qué es sacado con la luna? Ay, 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 que los dos miramos juntos, ay, ay, ¿Qué es sacado con los nombres, ay, ay, ¿Qué es sacado con los nombres, ay, ay, ay? ¿Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay? ¿Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay? Ay, 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 ay. ¿Qué es sacado con el lirio, ay, 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 ¿Qué es plantándose del patio, ay, ay, ay? ¿No era un al que plantaba, ay, ay, ay? ¿Qué es sacado con el lirio, ay, 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 ¿Qué es sacado con los nombres, ay, 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 ¿Qué es sacado con los nombres, ay, 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 ¿Qué es sacado con los nombres, ay, 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 ¿Qué es sacado con los nombres, ay, 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 ¿Qué es sacado con los nombres, ay, 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 ¿Qué es sacado con los nombres, ay, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!